No lo creo. Llegaste más tarde que yo. Estaba con algunos amigos. No me des explicaciones. ¿Qué estás viendo? Es un debate, pero es terrible. El señor Osilan está buscando un aprendiz para entrenar, al igual que mi abuelo. Dime, ¿cómo va todo contigo? Nada mal. Hago lo que puedo. Hijo, ¿acaso crees que soy ciego? ¿Crees que no noto el brillo en tus ojos? Has cambiado muchísimo. Papá, ¿por qué todo es tan difícil? No es tan así. Para algunas tú les haces la vida difícil. Gracias.